La Cámara de Comercio, con la financiación de Procesa, organiza este miércoles desde las 17.30 horas un fotocall navideño solidario a favor de la Protectora de Animales de Ceuta y Comunidad Gatuna. En la fachada del Teatro Auditorio del Rebellín se ubicará un espacio para que todos los ceutíes que tengan cualquier mascota puedan realizarse una foto con ella con motivos navideños y disponer de una preciosa postal de felicitación. En este mismo espacio, la Protectora de Animales y la Comunidad Gatuna recogerán las donaciones que estas entidades necesitan para el desarrollo de su labor, productos alimentarios y de higiene, comedores, bebederos y camas, entre otros. La Cámara de Comercio anima a los ceutíes a visitar este espacio, retratarse con su mascota, ayudar a las asociaciones que trabajan por los animales de nuestra ciudad y contribuir al desarrollo de Ceuta comprando los comercios locales. Gracias. 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 Gracias.